Ya llegó tu enamorado Al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte Ya ni tengo que cantarte Yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido Que nací para adorarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado Al que te interrumpe el sueño Ya llegó hasta la ventana Que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero ya estoy convencido Que te gustan mis canciones Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Saludos para Samuel Eso, Samuelito de Chile Trejo Para Enrique Ya se va tu enamorado Ya ni debo despedirme Porque sé que aunque no quieras Voy a regresar mañana ¡Gracias!